Cuando su país, con el gobierno Duque, participó activamente en la gran solución que era una invasión ficticia desde Cúcuta, precedida por un concierto que vieron y tal, y llevaron varios, incluso presidentes sudamericanos que fueron a poner la cómica en esa frontera, porque se iba a producir la gran invasión Guaidó, no resistieron ni siquiera unos furgones que puso el chavismo ahí y el despliegue de una fuerza especial. Vamos a ver si la señora se pone en esos videos, que fueron tan corrientes en esos días, de un batallón de presos de los amigos de Iri y Valera que fueron ahí a la frontera a resguardar Venezuela de la invasión colombiana y de Guaidó, y esos son los batallones del tren de Aragua. Eso están en las cárceles porque eso es la manera más segura de vivir en Venezuela, resguardada por los jefes del amponato de los distintos planes. Señora, comuníquese con Iri y Valera, se le garantiza que tendrá una respuesta más coherente para ver cómo controlan su AMPA desbordada. Por lo demás, es nuestro modelo actual de exportación. Es el único que puede exportar Venezuela con cierto éxito, AMPA. ¿Ustedes no se acuerdan, por cierto, de la primera aparición de esta gente en Perú? ¿Cómo fue? Se baja una tipa, una muchacha hasta buenamosa, era Lamponilla, Lamponilla esta. Se baja y le zampa un tiro en la sien a un tipo, en una acera. Se volvió a montar su moto y se fue. Esa es el AMPA del tren de Aragua operando también en Lima. No se volvió a hablar de eso, pero creo que es por vergüenza de Lampa, de Lampa, ¿cómo se llama? Peruana que había dicho. Bueno, a ver, si no se vale. Si lo vienen y hacen vainas más espectaculares que nosotros, así no la cosa. Bueno, ya Colombia, es muy raro que no haya intervenido antes el tren de Aragua en Colombia, ya está interviniendo. Pero qué casualidad, mientras el izquierdismo sube al poder, también sube el AMPA. Esto es algo interesante como para diagnosticar de conjunto el tema. El tema es que Petro también es el AMPA, porque es la tolerancia, es todos esos mitos imbéciles del igualitarismo y del resentimiento elevado a política de Estado que llevan a esa famosa izquierda desbordada del AMPA a dirigir también el AMPA y también la policía y las Fuerzas Armadas. Bienvenido a la realidad venezolana, amigos colombianos.